5 de la mañana con 22 minutos y presta atención a lo que viene porque vestidos como trabajadores de limpieza así la policía pudo detener a los integrantes del que sería el clan más poderoso de lima norte dedicado a la micro comercialización de drogas con la mañana con 27 minutos vamos ahora a revisar como delincuentes robaron un conocido atelier en san isidro y de allí se han llevado más de 15 vestidos de novia valorizados en casi 150 mil soles la policía ha logrado dar con uno de los implicados en este robo 33 minutos y personal de la municipalidad de trujillo ha encontrado documentos pertenecientes a la gestión de arturo fernández que estaban ocultos debajo de un falso piso en la oficina de la subgerencia de abastecimiento vamos ahora amigos a otras noticias quiero contarles que la fiscalía de la nación ha iniciado ya un proceso de indagación por las presuntas injerencias del ministro del interior en los ascensos y pasos a retiro en la policía nacional pese a ello y a la intención de algunos congresistas de interpelarlo víctor torres ha anunciado que no renunciará al cargo gracias alex por la información 5 de la mañana con 52 minutos regresamos a nuestro país y vamos a hablar y mostrarles las celebraciones en puno por la virgen de la candelaria estas continúan y con ello por supuesto la reactivación del sector turismo mientras tanto las reservas en los hoteles ya están en un 80% hay algunos negocios que esperan contar con mayor presencia de turistas 6 de la mañana con 14 minutos y las imágenes que vamos a ver a continuación causan indignación y además también preocupación de hasta dónde va la delincuencia porque van a ver ustedes a un sujeto a bordo de una moto intentando asaltar a una madre de familia que caminaba tranquilamente con su pequeña hija en san juan de miraflores los vecinos al ver esto están denunciando que este lugar este parque la verdad es que se ha convertido en tierra de nadie vamos ahora amigos a las 6 de la mañana con 49 minutos a comentarles que el ministro de transportes ha descartado escúchelo bien la privatización de corpac incluso detallado cómo es que vienen trabajando para suplir el déficit de controladores aéreos con miembros de la fuerza aérea sostuvo que el problema no es la reorganización sino un mejor manejo de la gestión